Punto Info, la universidad es noticia. Enrique Luque asumió como director del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral de doble dependencia UNL-CONICET. Bueno, en este caso es el número 9 de los directores que están puestos ya en funciones luego del proceso de concurso. Y en los próximos días, en esta misma semana, vamos a poner en funciones al director del Instituto de Lactología Industrial, el número 10. Y nos está restando, que está en el proceso, el último de los institutos de doble dependencia recientemente creados, que es el SINC. El Instituto de Salud y Ambiente del Litoral es un instituto de investigaciones de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. El objetivo general del instituto es estudiar los efectos del ambiente sobre la salud. En realidad, la idea es que muchos de estos efectos del ambiente que afectan la salud y que obviamente son los responsables de muchas enfermedades, a través de los trabajos de investigación, pueda conocerse cómo prevenir estas dificultades o estas enfermedades. 37 nuevos emprendimientos culturales se preincubarán en Expresiva en el marco de su cuarta convocatoria. Ha sido para nosotros realmente una sorpresa porque hemos tenido 74 presentaciones, lo cual es un número ampliamente superior a cualquier otra convocatoria anterior. Y luego una selección muy rigurosa que hemos realizado, han quedado 37 proyectos. Estos 37 proyectos entran ahora desde una etapa de preincubación, lo que nosotros habitualmente llamamos en el ámbito de lo que son las experticias para ser emprendedor. Fundamentalmente apuntando a que desarrollen su capacidad como para poder armar su plan de negocios. Desde el 6 hasta el 8 de mayo, el Instituto de Música de la UNL, junto al Gobierno Municipal y Provincial, llevarán adelante las jornadas de Música y Artes Visuales. Bueno, el 6, 7 y 8 de mayo, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener unas jornadas interdisciplinarias que este año vamos a tratar específicamente sobre la vinculación entre la música y las artes visuales. Entonces van a ser tres días de trabajo muy intenso, donde va a haber especialistas de Canadá, de Francia, de Brasil, de España, buscando este diálogo entre dos disciplinas artísticas que parecen lejanas, pero la idea es que sean hermanas, digamos, en estos tres días, que son la música y las artes visuales. Punto Info, la universidad es noticia.